Yo me llamo Marta Elena Chindoy Muchavizoy, tengo 42 años. Soy de tribo indígena, inga, de aquí del Futumayo. Estoy muy contenta, me siento, pues muy contenta de tener mi idioma propia, que es mi lengua inga, que siempre manejamos todos aquí. Para hablar español estoy como tímida, pero sí, me siento muy contenta de ser indígena. Los primeros días yo me sentía muy, muy como que no para, o sea, para tener muchos reglamentos, como por ejemplo con el periodo, pero ya después uno se acostumbra, se acostumbra de estar en su cuartico y todo, ya estoy muy contenta con mi esposo. Primero que todo, este tiempo ha cambiado mucho. Las mujeres antes cuando así no tomen yaje o tomen yaje siempre se cuidaban. Pero ahora pues no solamente las mujeres del Taita se cuidan cuando están con el periodo, pero ya los restos no, no se están cuidando, la cultura ya se está como perdiendo. Pero siempre las mujeres del Taita o las hijas del Taita, las suegras o las cuñadas, ellas siempre se cuidan en eso con el periodo. Porque pues primero que todo, por ejemplo yo, yo cuido mucho a mi esposo en tiempo de luna, yo ocho días no estoy con él, yo siempre tengo mi plato aparte, mi vaso aparte, mi cobija aparte, mi colchoneta aparte, las ropas tengo muy separados en un cuarto, donde yo comparto pues yo solita. Después de los diez días, a veces me viene harto la luna, por ahí me dura seis días, siete días o cinco días. Pero ya pues digamos, ya con Leda y todo, ya me está como regulando, me viene cuatro días, todo eso. Pero yo después de salir de la luna, primero yo me baño con hierbas, plantas medicinales, que los tenemos aquí, para el nuevo reencuentro con mi esposo. Así lo cuido a mi esposo y la hija también, así mismo nos cuidamos. Muy bien, entonces pues gracias a Dios. O sea mis cuñadas, mis hermanas también, así mismo se cuidan. ¿Por qué es importante? Porque por la salud de él. Si él no se cuida, él se enferma, o sea nos enfermamos. Ahí hay peleas, problemas, discusiones, bueno él se levanta y se va y la mujer se queda ahí. Entonces la luna pues es muy bonito, pues uno pues bota todos los desechos que uno tiene por dentro. Entonces la sangre, uno se purifica en ese tiempo, en esos ocho días, uno está quietica, haciendo sus artesanías, sus cositas ahí en el cuartico. No, o sea la, ahí nosotros no tenemos esa cultura, ¿no? No tenemos esa cultura. Pues según las, o sea el desarrollo de una mujer, por ejemplo digamos a mi hija le vino en once años. A mí me vino en catorce años la luna. Bueno, yo me, por ejemplo mi edad, yo me casé en los veintitrés años. Sí, compartimos, o sea hicimos una fiesta con los padrinos, o sea con los familiares. Ajá, compartimos, o sea ya, ya uno deja la juventud, ya lo deja, ya se va con el esposo. Ajá. Ya no va a regresar más a la casa. Ajá. Después de los dieciocho años. Pues el embarazo aquí, primero que todo, no, nosotros no vamos al hospital ni nada, nada. Solamente aquí con las parteras. Con las parteras de cuando ya no podemos tener hijo, ya lo llama a puesto de salud, donde la señora pues nos remite al hospital, para ir al hospital para, para tener el bebé. Si no, aquí nomás con las parteras. Ajá. Aquí en la selva. En la, en la selva, ajá. En la casa. En la casa. Ay, qué lindo. Un año, un año leche de... No, eso pues, la menopausia llega a los, a los cuarenta y cinco, con muy fuerte dolor de cabeza, hay veces, eh, ya llegan donde un curandero, un chamán, que lo que me está pasando. Y eso, eso no es que le duele la cabeza, sino de la menopausia que le está llegando. Entonces no hay, no hay medicamentos para menopausia, solo pues hay que estar, pues hay que estar en, en armonía con la familia, no hay que estresarse demasiado. Si uno se estresa, es peor. Y yo estoy en uno de, en uno de esos, en menopausia. Uy, yo me siento acalorada, que no puedo dormir, que no boto la cobija por allá, la sábana. No. Pues algunas parejas, excelente, bien. Pero hay algunas parejitas que no, que no comparten, no, nada. Como somos salvajes. No. Entonces sí, algunito sí, pues ya la civilización ya ha llegado. Entonces, es importante para bañarse con las, con las hierbas, para que la matriz, que, o sea, la, donde uno fecunda el, el bebé. Entonces, que esté quedando sanito, para que no, o sea, para que no esté, pues así, para que no le baje el periodo, que no le baje los flujos, hacerse el vapor y todo. Eso sirve a las mujeres para dolores, para dolores de cabeza, de los huesos, de todo. Y también del cabello. Hay veces cuando uno, uno se baña, cuando uno está con el periodo, es malo bañarse todos los días, porque se le cae el cabello, o sea, uno no se baña la cabeza, el cabello, sino el cuerpecito sí. Pero, pues de igual manera, yo me cuido también en eso, porque yo no me baño cuando estoy con la luna, yo no me baño la cabeza. Para el cuerpo sí me baño, me la hago, pero la cabeza no. La cabeza me tengo que bañar en cinco días, porque si no se me cae mucho el cabello. Es un cambio, cambio así como, como las hormonas están cambiando, así mismo el cabello se está cambiando. Y entonces por eso es malo, pues, bañarse, bañarse la cabeza, el cabello. Y también se pone, pues, sordo, sorda, el oído, cuando uno empieza a bañarse en la luna. Le cae el frío, entonces, hasta ahí. Y también así mismo es cuando uno tiene el bebé, así mismo tiene que cuidarse mucho. Cuidarse estar los 45 días, estar, pues, en la camita con el bebé, bañarse con agua tibia, pringarse con las hojas, hierbas, la matriz, para que se cure bien bonito. Entonces, eso yo me hago. Un saludo de oro que abre los cielos, tejiendo un nuevo mundo. Reciential, porque alude afreiado vamos al canales con agua tibia con agua. En la camisa hasta ahí ya lo veamos. Gracias.